Ella, ella, a ver, ven, a mí no me lo haga, a mí no me lo haga, a mí no me lo haga, marido, ¿no? ¡Cierra, aplauso para la pequeña canción! ¡Qué remoto, perdóname! La canción Sevilla es comúnmente conocida como la pequeña palometa. ¿La pequeña palometa? Yo soy la pequeña perrilla. Porque, como dice, me dijo ninguna esta, cariño, me dijo ninguna de corto, pero eso no, ¿eh? Eso no lo es. Eso es una arruinza, relleno, ¿no? Palometa, ya está en la mitad. Queridos amigos, amigas, estamos en un momento, estamos ya rozando al borde de la oscura. Y en homenaje a otro gran grupo mientras llevan las copas hasta el escenario, partemos todos juntos este tema para llegar a la enamoración. ¡Nada que más no te quiera! ¡Nada que más no te quiera! Mi600 de un огрalo, ¡oh, amor, amor, amor! ¡Nada que más! ¡Nada que más! ¡Nada que más! ¡Nada que más, nada que más! Quiero cuatro veces para escribir esta canción Y traducir las carteladas, a mí me gustan los dobles La suerte me sonríe, ocurre en la televisión Aunque a mí lo que me gusta se entrega de dos No me rima nada, estoy a morir y la gente en la frente y en el pan No puedo con esta niña, casi mal no le daré nada Que cuando alza la tuya murría en la arena Nananana, banana, banana, et a et a Que cuando alza la tuya murría en la arena Nanananana, et a et a